Y vive hip hop, vicio por el motivo Hacer sentir placer a todos tus sentidos Respeta al que persevera en el sonido Y vive el style Y vive el valor Y vive el valor Y vive hip hop, vicio por el motivo Hacer sentir placer a todos tus sentidos Respeta al que persevera en el sonido Y vive el style Y vive el style Y vive el valor Y vive el valor Y es así, sí, hoy recorro la city Yo me mando un saludo para la página Vida Calle Para todas esas vivencias callejeras Que pasan en las urbes malvadas Aquí está su canal El Tabernario Les mando un saludo de corazón La Mexa Mafia Rifa Y Rifa el rap mexicano Rifa Vida Calle, carnales Un saludo El tabernario Mexa Mafia Quiero mandar un saludo a la gente de Vida Calle Y consuman rap mexicano Y apoyen a las nuevas plataformas Que están impostando el rap en México Paz Vamos en el underground viajando Si pipa y muero por cantarlo Y por culpa del money money no No le te explicas si una nadie Mientras que al rap usted no le falle Ya si cuándo Se trata la mano entre tanto Si solo con sonido sin iros Todo es mi crew con beat for ching Te vi y nadie nos pare Totalizado, sigo volado En la plaza los pacos han llegado Me pide carne, yo me quedo pegado Pero sale bajo culiao del leo Yo vivo música Y comparto en la calle Haciendo rap que fluye Y retumba por el valle Llamelo en el mill Como en la floya como se fueron free En la street van Los perros que en la calle practican Grip van Que de a chico amigos de la tinta Pa' pintar Ya se fue la brisa Adrenalina que jamilva Como se fueron glit van Lo vuelvo nuevo en el mic Gua Tic tac Que el reloj apasa y no hay prisa No pasen películas que le borro la tiza La letra de la doce aquí Que no está preparado soy vos Yo con menos años Tic que corto por gico Para la guada la jara Se apora mamada Tu puento de hada se hizo de ría Mientras que sin chupar coco Con mi bro vamos pa' arriba Al son haciendo Rápido subiendo Un leño prendo Y bajo el suelo estoy oyendo Como aquí abajo Cabro rapper produciendo Deshacen las entrañas Con sonido que profuna Y en la croca el sonido Con el tiempo perdura Mientras sobre el suelo Están haciendo una fortuna En verdad ninguna Yo los invito a hacer furra Que amo calidad y no calidad